Si les iba a hacer otra segunda evaluación y no pasaban, se les iba a asignar en un área administrativa, se les iban a respetar sus derechos laborales. Sirve precisamente para evitar este tipo de situaciones, pero lo hemos dicho, y lo dijo Pepe Lía a seguir en su informe, el tema de los métodos cuadrados de área verde le hacen falta a Ruinosa para que programes cuantos formaciones de tarotipas, modifica este documento rector y le incluye indicadores de competición de justicia en todos los temas del ámbito estatal. De esa manera, el empresario, permítame ampliar el tema de la reforma educativa. ¿En Tamaulipas hay un problema para lograr la competitividad y la productividad? ¿Por qué? Ahorita tenemos una buena imagen. Veo Carlos, que está sobre todo Carlos Hernández, presidente de Semillo, con ganas también de participar. Quiero comentarles que vamos a seguir fortaleciendo y trabajando, apoyando a Pepe Lías, apoyando a ustedes, empresarios, en lo que requieran. Tenemos una agenda lista para desempeñar ahora en octubre, noviembre y diciembre. Tenemos que aprobar ley de ingresos, presupuesto de egresos. Tenemos que ver el tema de las cuentas públicas. Y también tenemos la obligación de crear un nuevo código electoral en Tamaulipas.